El agua es un negocio bueno, porque la gente está acostumbrada a pagar. El agua es un negocio bueno, porque la gente está acostumbrada a pagar. Y si no pagas, te la cortan y punto. Un tercio de los intereses que pagamos van a un país de fiscal. Hemos visto puertas giratorias. Hemos presentado una denuncia por falsedad documental. Y vamos a ir a los tribunales. Y hay indicios clarísimos de un escenario de trauma de construcción. Hemos presentado una denuncia por falsedad documental. Gracias.